¡Una maravilla! ¡Delicioso! Ahora esperemos por el arroz para emplatar todo junto. Hola amigos, bienvenidos a Latina Cocina Persa. Soy Ligia y hoy voy a estar cocinando un arroz con vegetales o verduras y un pescadito marinado y hecho bien bien crujiente, hecho con lo que se le llama un empanizado con cerveza y va a quedar delicioso. Este plato o este arroz se come tradicionalmente en Irán todos los años nuevos y eso es el 21 de marzo que se le llama el noruz, es el año nuevo iraní y es el plato tradicional que se come ese día. Lleva pescado y arroz. Empecemos de una vez. Empecemos ahora con el pescado empanizado. Esto es muy muy sencillo. Lo que vamos a utilizar es una cervecita. Pueden utilizar una cerveza normal. En este momento estoy utilizando una cerveza como leen aquí es cero, es decir que no tiene alcohol, pero pueden utilizar la que usted desee. Este método de hacer el pescado no es un método iraní en absoluto, es en efecto un método australiano que hace que tu pescado quede tan tan crujiente que realmente me encantó. Y en la tradicional comida iraní realmente usted puede presentar el pescado de múltiples formas. No hay un único método. Hay quien prefiere comerse su arroz sapsi con un salmón o pescado blanco, pescado frito, pescado al horno, pescado en salsa, tantas versiones. El que les voy a preparar el día de hoy es un pescado empanizado a la cerveza estilo australiano, que queda perfecto con este arroz. Así que empecemos. Yo voy a colocar la cerveza en un plato para que se me haga más fácil el empanizado. Aquí la tenemos. Bien, aquí tenemos entonces ya la cerveza y aquí tenemos nuestro pescadito. Vamos a estar utilizando también harina de arroz. Esto porque esto es lo que le da ese crujir a el empanizado que es para quedarse locos. Ya lo vamos a ver. Y por supuesto sal y pimienta al gusto, como se come usted su pescadito. Ya yo este pescado lo he lavado. Normalmente yo lo lavo con agua y un poquito de limón o un poquito de vinagre. Así que ya eso está listo. Y lo que vamos a hacer ahora es básicamente el empanizado. Lo mejor que podemos hacer es removerle la piel al pescado. Bien, entonces aquí como vemos ya le quité totalmente la piel. lavadito y lo que vamos a hacer es salpimentar. Por supuesto agarramos nuestra sal, le agregamos sal al gusto por dos lados. Igual con la pimienta. para darle saborcito a nuestro pescado. ¿Cierto? Lavadito. Listo entonces, salpimentado. Y vamos entonces a agregarlo en la cerveza y luego lo vamos a pasar por la harina de arroz. Precisamente esto es un empanizado. Entonces yo voy a agregar suficiente harina de arroz acá, para que nos alcance para el empanizado. Si necesitamos más, pues utilizamos más. Esta cajita lo que tiene son 375 gramos. Le agrego la cerveza. Podemos escuchar ese... Y le pasamos por la harina. Listo, una vez que está empanizado con la harina de arroz, entonces le vamos a agregar la harina de trigo. Yo simplemente la coloco aquí encima. No importa, lo importante es que esta harina va a empanizar nuestro pescadito. Y este es el truco para que quede muy crujiente. Lo volvemos a pasar rápidamente por la cerveza y a la harina de trigo. Y esto, por supuesto, no lo vamos a dejar reposar, simplemente vamos directo a una sartén con aceite bien caliente. Eso sí es bien, bien importante que ese aceite ya esté encendido, esperando, listo para freír. Entonces acá ponemos una sartén con aceite y acá van nuestros pescaditos a freírse. Esto, así mismo uno los va poniendo y ya empiezan a crear esa cobertura, ese empanizado bien crujiente. Aquí lo ven como le doy vueltecita. Una vez que ya están listos, por un lado, bastante, bastante firme este pescado. Y le volvemos a dar vueltas. Esto será más o menos unas 2, 3 veces hasta que veamos que agarre ese color doradito y crujiente que es lo que estamos buscando en el pescado. Como lo vemos acá, ya está súper, súper listo. Lo vamos a retirar de la sartén y lo ponemos en un plato aparte. Esto, bueno, yo no puedo esperar ya para darle un mordisquito. Bueno, aquí está ya este pescadito. Esto está súper crujiente. Podemos escuchar esto como cruje. Y yo estoy terminando el arroz para servir todo esto junto. Sin embargo, mientras aún está súper calentito y crocante, quiero que escuchen esto. Bien, empecemos entonces con los ingredientes para el arroz. Necesitamos un ramillete de cilantro, un ramillete de perejil, un poco de chives, garlic chives, que se le conoce como cebollino de ajo. Si lo consigue, si no lo tiene, pues lo puede omitir. Y tenemos el cebollino o cebolla en rama, que voy a utilizar aquí como unos 100 gramos aproximadamente. Todo esto lo vamos a procesar bien, bien chiquitito y voy a utilizar este procesador de alimentos. Por supuesto, también puedes utilizar un cuchillo, hacerlo a mano, pero lleva más tiempo, por supuesto. Y para esta cantidad de vegetales voy a estar utilizando dos tazas y medias de arroz crudo basmati, que acá lo tenemos. Bien, entonces empecemos a cortar. Chop, chop, chop. Cortamos. Y lo que vamos a hacer es cortar bien, bien grueso. Ciertamente lo que queremos es agregar esto en mi procesador de alimentos y por lo tanto no hay que cortarlo muy pequeñito. Simplemente grosso. Esto es un arroz que queda muy sabroso y tiene un gran contenido de hierro. Tiene tantos vegetales verdes, muy nutritivos. Como les comenté, pues normalmente se sirve con pescado en la tradicional cena de Año Nuevo en Irán. Sin embargo, si usted no desea comer pescado, ya sea porque sea vegetariano o vegano, entonces puede servirlo o acompañarlo con la subproteína de preferencia. Una vez que se está cortado, agregamos los cebollinos de ajo, vamos metiendo todo. Y para lo que es el cilantro y el perejil, entonces les quitamos esta parte, no la queremos, simplemente las hojas. Como les comenté anteriormente, simplemente gruesecitas y las vamos agregando. Y finalmente el cilantro. También gruesecito, para que nos quepa todo en nuestro procesador. Como verán, pues se ve que es bastante, bastante hierba, pero eso cuando se pica todo, pues queda bastante chiquito. Y aprovecha bastante. Quitamos esto de acá. Y aquí tenemos, me traigo mi procesador. Y ahí vamos. Podemos apartar esto, entonces. Ahora que ya tenemos esto bien procesado, entonces vamos a hacer el arroz. Con el arroz, el proceso es muy sencillo. Lo vamos a lavar bien con agua, hasta que el agua salga clara. Esto serán unas tres o cuatro veces, dependiendo de cuánto almidón tenga su arroz. Una vez que ya el agua, pues ya sale más clara, entonces lo vamos a llenar con agua, bastante agua. Y lo vamos a poner a hervir en la sal... Y lo vamos a poner a hervir con bastante sal. Como vemos aquí, el arroz va a estar hirviendo y cuando ya el grano esté a medio cocer, como vemos acá lo podemos partir con dos deditos de esta forma, entonces lo vamos a sacar de la olla, a colar y pasar por agua fría para pasmar el grano y que no se siga cociendo en este paso. Le vamos a echar bastante agua fría para que ese grano se enfríe bien. Luego, cuando le echemos los vegetales, pues podemos corregir un poco sal si necesita. Bien, aquí entonces tomamos nuestro arroz, unas cuantas cucharadas, en una olla muy importante que ya tenga el aceite en el fondo, para que este arrocito quede un poquito frito en el fondo de la olla, que es nuestro tadic. Le vamos a agregar los vegetales o verduras bien picaditas y agregamos otra capa, son unas dos, tres cucharadas, y así vamos como un pasticho más o menos. Hasta que lleguemos al tope, lo cerramos y esperamos unos 45 minutos y mamá mía, aquí está el arroz. Se los voy a servir aquí, paso a paso. Como ven, esto es una delicadez, esto huele exquisito. Así lo vamos a servir como una montañita y por supuesto con tu pescado frito, que ya les mostré lo crujiente que está. Así que esto está ñam 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 de rechupete. Amigos, cuéntenme qué otros videos quieren que haga para ustedes. Nos vemos y buen provecho.